Y los restos del universitario Ciro Castillo Rojo llegarán a Lima mañana, proveniente desde Arequipa y serán sepultados el viernes en Huachipa. Su padre, Ciro Castillo Rojo Salas, agradeció a quienes brindaron apoyo en la búsqueda de su hijo. Escuchemos. La doctora organizó el rescate. Nosotros nuevamente contribuimos con el soporte privado de soluciones verticales y recalco esto de privado porque por ahí se habla y se dice que ellos sí cobraron y otros no cobraron. En una sociedad de libre cambio no es malo cobrar. ¿Por qué? Porque de eso se vive. Ellos más bien han sido generosos en el cobro mínimo que nos han hecho. Sin embargo, su trabajo, la calidad de su trabajo justifica sobradamente cualquier cosa. Entonces, ellos acompañaron a la doctora. La doctora subió hasta el lugar donde se encontraba Ciro, junto con Eloy, dieron el soporte técnico, estuvieron también presentes y hay que ser realista en esto, los bomberos unidos sin fronteras, la Policía Nacional de los Rescatistas del Cusco, tengo entendido, de la USAM del Cusco, no estuvieron en esta última oportunidad los topos, en fin, y algunos otros guías locales, el señor Everoxa, etc., no me acuerdo los nombres, que nosotros contratamos. Y un chofer importantísimo que es el señor Lucio Mamani, que también es nuestro chofer de ida y vuelta. Entonces, esta gente, gente anónima a veces, ha trabajado duro.